Hola a todos, hoy vamos a analizar el Haier L56, una marca que quizás os sea algo desconocida, pero que nos trae este modelo con una gran relación calidad-precio. Lo primero que destaca es que es bastante ligero y tiene un grosor realmente fino, de aproximadamente 7 milímetros. Entre sus características principales, posee una pantalla de 5 pulgadas con resolución HD, un procesador MediaTek de 4 núcleos a 1,3 GHz, 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna. En la parte frontal tenemos la correspondiente pantalla, los botones táctiles de navegación, los sensores de luz y proximidad, el altavoz para las llamadas y una cámara de 5 megapíxeles. En el lateral izquierdo tenemos el botón de encendido junto a la botonera de volumen. Y en el otro lateral, la bandeja para las dos SIMs, ya que es un teléfono dual, una micro SIM y la otra nano SIM. La misma bandeja se utiliza para la tarjeta de memoria micro SD, que puede ser de hasta 64 GB, así que o el teléfono es dual o, si queremos micro SD, solo podremos usar una de las dos SIMs. En la parte de abajo tenemos el conector de carga micro USB 2.0, en la parte de arriba la entrada para los auriculares, y en la parte de atrás su elemento principal es la cámara de 13 megapíxeles con autoenfoque junto al flash LED. Y en la parte inferior, el altavoz del teléfono. Como hemos dicho en la presentación del teléfono, este Hiyer L56 cuenta con un procesador de 4 núcleos, 2 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria interna. No son unas prestaciones altísimas, pero sí que es verdad que gracias al sistema operativo que han elegido, que es Android Stock, el teléfono funciona muy fluido. Para los que no sepáis qué es Android Stock, pues es una versión de Android libre, sin apenas modificación por parte del fabricante. Y esto es lo que encontramos en este teléfono. Como veis, estas son todas las aplicaciones, y la única que destaca, que han integrado ellos, al margen de lo que es el sistema operativo de Google, es esta de Clean Master. Por lo demás, tenemos una versión y un menú muy limpio, que recuerda al de otros fabricantes, como BQ, por ejemplo, o Motorola, que también utilizan este tipo de sistemas operativos. Algunas funciones muy interesantes, si venimos al menú, es la integración de los gestos que tiene este Hi-E. Que, por ejemplo, pues para hacer diferentes funciones, como pasar de una foto a otra en la galería, hacer fotos usando el sensor, pasar de una canción a otra, o desbloquear el teléfono, pues los podemos activar desde este menú. También tiene la opción Smart Wake, que desde aquí lo que podemos hacer es activar mediante toques en la pantalla o dibujos que se realicen diferentes funciones. Por ejemplo, pues la primera de ellas es despertar el teléfono mediante un doble toque. Esto es que si tenemos el teléfono bloqueado, lo hacemos así, y el teléfono se desbloquea. Esto es muy útil, como ahora mismo, pues cuando tenemos el teléfono en la mesa, para desbloquearlo. También aporta otras funciones, que serían, pues, abrir la cámara deslizando de un lateral a otro, dibujando una O, se abriría la aplicación Contactos, y dibujando una V, se abriría la aplicación de música. En cuanto a la conectividad, pues este Hi-R, es un teléfono 4G, y dispone de Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.0, y el sensor interesante como es el acelerómetro. Dispone de una batería de 2.200 miliamperios. Quizás no os parezca una gran capacidad, pero debido a sus prestaciones ajustadas, y a la pantalla con una resolución HD, nos va a permitir llegar al día de sobra. Lo que más me gusta de este Hi-R L56, es el hardware que han elegido, en relación al precio que tiene el teléfono. Además, junto al Android limpio que han instalado, hace que el teléfono funcione de una manera muy fluida. Si os ha gustado el vídeo, o tenéis alguna duda, podéis dejar vuestros comentarios debajo.